¡Qué triste fue decirnos adiós Cuando no sabábamos más Hasta el lago Londrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste lo sé todo sin ti! Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el cielo azul de tu piel Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Nos pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No No, 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 no Y hoy quiero saborear mi dolor No, 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 no No pido compasión y piedad ¡Ah, ah, ah, ah! La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir El público nuevamente de pie Carlos de Guamantla Y el triste, señoras y señores La emoción a flor de piel y la crítica de Chucho Gallegos